Así que vamos a buscar rápidamente lo que ya he comentado, porque incluso lo escribí en español, es muy raro, ¿sabes? ¡Interesante! Pero te invito a que visites todaroblogs.com, en donde podrás encontrar cómo ganar dinero en Adopt Me, y no solo eso, cómo obtener Robux de la forma sencilla y segura para comprar lo que quieras dentro de Roblox. Además de obtener formas de ganar Robux gratis, también tienes comandos, códigos o promo codes de Roblox y eventos. Empieza a ganar desde ahora con solo un clic, así que visita todaroblogs.com para obtener información acerca de todo Roblox y más. ¡Visítala ahora! Revisando la base de datos encontré incongruencias en la investigación. ¡Nos ocultan algo! ¡Hola! Yo soy Ani, y permanece a una nueva vida para mi canal. ¡Estamos en Bruja y Ven con Chismes Fresco! ¿Por qué no empiezas a dejarle un bonito like y suscribirte a mi canal? ¡No cuesta absolutamente nada! Apóchenme en la tienda de Roblox utilizando el código Anielica en la compra de Robuxitos o Premium desde la aplicación móvil o la página web. Como ven, estoy aquí en la oficina de la policía buscando misterios misteriosos. Y es que como ven, el juego se actualizó el día de hoy. Y muchos de ustedes me estuvieron escribiendo, Ani, ¿qué pasó? ¿Actualizaron el juego? Ani, agregaron algo nuevo. Ani, haz algo. Ani, Ani, Ani. Y pues me dio la tarea de investigar también el tema de la actualización del día de hoy. De igual forma, yo he investigado en los últimos minutos con respecto a qué tenemos en Bruja y de nuevo. Y pues absolutamente encontré más misterios. Digo, encontré más cosas inconclusas, ¿saben? Lo cual me encanta, ya saben, me encanta investigar y hacer un montón de cositas raras. Así que, ¿qué les parece si vamos ahora mismo a ver qué encontré con respecto a la actualización del día de hoy? Porque aparentemente actualizaron Brujaven y algunos otros juegos también hoy. Esta persona es la creadora de Jailbreak y de otros juegos. Y nos ha comentado que Roblox tuvo una actualización el día de hoy que hizo que literalmente todas las colisiones de los juegos arruinaran por completo. Lo cual llevó a Brujaven también a actualizar porque también estaba teniendo problemas con algunas cosas del juego. Según dicen, Roblox está agregando texturas, nuevas construcciones y más cosas para hacer nuestra experiencia más importante, chicos. Así que por ese motivo es que Brujaven ha sido actualizado el día de hoy. Pero si hay algún motivo oculto, obviamente lo vamos a encontrar. Otra cosa que había notado, pero esto fue agregado hace como dos actualizaciones. Y me lo envía Clarice Titanielica en Twitter. Nos escribe que no sé si sirva para la investigación. Pero en este canal de Brujaven, que se llama Survivor, podría ser un superviviente de los zombies. Además, hay una hora, tal vez pase algo así. Si vamos a la televisión de Brujaven, podemos encontrar unos canales muy misteriosos. Si avanzamos podemos ver Hospital 911, que parece ser como un reality show de hospital o de algo así. Pero un canal que agregaron recientemente es el de Survivor, que es este. Y como vemos, hay una persona aquí. No sé qué sea esto, ¿saben? ¿Qué es lo que tiene? Bueno, parece más bien alguien que está como vestido de militar o algo así. Y además aparece una fecha y una hora. Martes 8 de la noche. ¿Será esto una pista para nuestro miserio? Bueno, debemos ir el martes a las 8 de la noche a algún lugar en específico para poder desbloquear algo. Este lugar se me hace un poco familiar, se me hace que es la zona de acampada. ¿Debemos estar a esa hora un día martes para ver si podemos desbloquear algo? Bueno, podría ser. Este canal lo agregaron en las últimas actualizaciones, así que probablemente pueda ser una pista para nuestro misterio. Así que le agradezco mucho a Clarice por enviarme esta información. Y es que muchos de ustedes también me han estado enviando esto con respecto al misterioso canal de televisión, que nos marca una fecha y una hora. Un saludito especial para Cory26, que entré a este server público y pues aparentemente aquí estaba. Así que un besito para ella. El misterio de Bookstrap por fin ha sido resuelto. Y es que ella misma ha hablado y ha aclarado absolutamente todo con respecto a ex-hacker. No es hacker. ¿Por qué está su nombre aquí? Así que vamos a su grupo de Roblox porque es allí donde ella se ha expresado. Y ha dicho que piensa con respecto a lo que le están diciendo por esto que está en Brookhaven. Porque muchas personas la acusan de hacker. Yo en mi video aclaré que ella no era hacker. Bueno, es una chica, supongo, ¿no? Sus pronombres seguros también. Ella no es una hacker. Ahora les explico qué es lo que pasa y por qué es que aparece su nombre aquí. Porque aquí nos encontramos en el grupo oficial de Bookstrap. Es así se llaman Roblox. Y si buscamos aquí en las publicaciones podemos encontrar que ella misma ha escrito por qué motivo está su nombre dentro del juego. ¿Será que ella se apropió de la cuenta del creador de Brookhaven y puso su nombre allí? Pues aquí está la respuesta. Solo que tienes que buscar mucho. Porque aquí incluso hay personitas de mi canal que fueron a preguntarle. Y creo que ella dio la respuesta a eso porque ustedes han ido a hacer sus preguntas. Y por eso es que ella respondió. Así que vamos a buscar rápidamente lo que ya he comentado. Porque incluso lo escribió en español. Es muy raro, ¿sabes? Para una chica habla inglesa y escribirlo en español se me hace muy lindo de su parte. Que se comunique también con la comunidad habla hispana. Bien, aquí estamos y dice Bookstrap, todo esto se censuró. Pero dice, creas estos rumores de hackers. Le pedí al creador de Brookhaven que lo pusiera allí. Ahora, por favor, dejen de afirmar que soy un hacker. Les daré a todos una mejor explicación cuando pueda. Tengan un gran día y tomar decisiones inteligentes. Obviamente usó el traductor de Google porque algunas cosas están muy raras. Pero supongo que aquí dice, no creas todos estos rumores de hackers. Y algunas de las respuestas también afirman que ella es prima de Wolfpack. Y que por eso, él ha puesto el nombre en el juego. Y aquí una persona pidiendo que por favor ponga su nombre en el excusado. Y justamente en un comentario fijado en su perfil o en su grupo dice, Yo sé que mi nombre está en Brookhaven. Le pregunté al creador de ponerlo ahí. Solo quería hacerle saber. Misterio resuelto. Bookstrap no es hacker. Bookstrap no va a atacarnos. Bookstrap no es mala persona. Hay rumores de que dicen que ella es prima del creador. Y ella misma ha confirmado que le pidió al creador poner su nombre ahí. ¿Tú crees que Wolfpack pondría el nombre de cualquier persona en alguna pared del juego solo porque sí? No. O sea, si no, estarían todas las paredes llenas de nombres por todos lados. Lo sé, literalmente yo le pido que por favor la pongan en la entrada en grande con estrellas, con destellos, con brillos y con un montón de luces. Así que a mí se me hace raro y sospechoso. Yo creo que esto va más allá de una simple amistad y de en plan, pon mi nombre. No, no, no. Yo creo que sí son familia o algo. Aunque Wolfpack y Bookstrap no están de amigos en Roblox. Pero puede ser que la está protegiendo de algo, ¿no? Porque como saben, al tener un juego tan popular y famoso podría sufrir un poco de acoso. Pues por ese motivo. Pero de igual forma la expuso poniendo su nombre ahí. Sí, yo estaba pensando que igualmente con lo del nombre ya sufrió suficiente bullying. Así es. Un par de personitas en el canal me comentaron que dentro de la nueva carroza fúnebre había un ataúd. Eso sí, ya lo había comentado yo en el video anterior. Pero que habían encontrado un zombie dentro. Así que yo no había visto eso antes. Vamos a verlo ahora a ver si es cierto. Pero yo la verdad no creo, ¿saben? Yo creo que solo hay un ataúd y como ven si está ahí. Oye, sal de ahí, me asustó tu aura. Hola, soy el zombie. No, mentira. Bueno, vamos a ver. Y aquí es fácil entrar porque simplemente te acercas al vehículo. Incluso sentándote en él, ya ves. Lo más raro y turbio es que tiene un asiento justamente aquí frente al ataúd. Es muy, muy tétrico estar sentado al lado de un ataúd, ¿no? Pero bueno, así es el vehículo este. Y pues normalmente así son, creo. Sí, yo no veo nada. Así que yo no veo nada misterioso o raro. Espera, déjame sacar la linterna para ver si yo encuentro algo. De lo que me han dicho que aparece misteriosamente en este vehículo. Aunque yo creo que la verdad el vehículo no tiene mucho que decirnos con respecto a misterios. Pero aquí estamos viendo el ataúd. ¿Ven ustedes algún zombie o algo raro? Yo no veo nada, ¿saben? Estoy tratando de buviarme dentro y absolutamente nada raro. ¿Qué será? A ver, por si acaso. Ven aquí. ¿Qué? A ver, eh, ven, ahí, súbete. No, pero sí ya hemos visto que hay necesitaria hacer eso. Pero es que, a ver, pero es que como, lo que yo veo es la tapa, pero no veo por debajo de la tapa porque no está suficiente altura. ¿Ven ahora más por debajo? No veo nada, todo está gris. O sea, solo, no. ¿Se sigue viendo gris, no? Sí, literalmente está vacío. Au, ¿qué pasó? Y lo último que va a mostrar es con respecto a las letras que se encuentran en la casa misteriosa. Dani Likis nos ha enviado en Twitter esta captura en donde dice que confirma que probablemente las letras que se encuentren en esa flecha que está en la casa misteriosa sea la palabra zombie. Lo cual concuerda bastante y tiene lógica. Yo ya he investigado de principio a fin las casas, el lugar y todo parece estar normal. Yo creo que estoy pasando algo por alto. Algo me impresionó bastante con respecto a una de las notas que están dentro de la zona secreta. Yo creo que sí es la palabra zombie. Bueno, podría ser cualquiera. Recuerda que la nota de la zona secreta dice lo siguiente. Todos dijeron que el tiempo sería diferente. Sin embargo, la historia se repitió. No puede identificar la fuente de energía. Sin embargo, parece estar más allá de este mundo. Tal vez la historia nos muestre el camino. Esa es la nota que se encuentra en el hospital. Real, esta es la nota que hemos traducido hace un rato y pues dice eso. Yo creo que tal vez tenemos que ver más allá, atrás en el tiempo. Y yo creo que con atrás en el tiempo se refiere a las actualizaciones y edificios que ya no se encuentran. ¿A qué se referirá con eso? Si la fuente de energía ya la hemos identificado. Incluso ya hemos descubierto la forma para poder activar a dicho lugar. Así que sería de seguir investigando, chicos. Si ustedes encuentran algo raro o misterioso que no han mostrado mis videos, por favor enviarlo a mis redes sociales para que podamos investigar. Esa es toda la información que tengo por el momento, chicos. O sigamos investigando por qué esto se está poniendo buenas. Yo soy Yanny. Y yo soy Tito. ¿Recuerda usar el código Aniel y Cautita en la tienda de Roblox? Espero verte en un nuevo video directo. Hasta la próxima. Adiós. Adiós.